Vamos Colombia Te quiero tanto que hasta he perdido la razón Tú sabes que te quiero y tu amor me hace enloquecer Que nunca he sufrido tanto por el cariño de una mujer Te entrego con sentimiento este humilde corazón Pero es que te quiero tanto que hasta he perdido la razón El día que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Te entrego con sentimiento este humilde corazón Pero es que te quiero tanto que hasta he perdido la razón Y juro adorarte siempre que de mi pecho nunca saldrás Si acaso me ves con otra no pienses que te voy a olvidar nunca jamás Te entrego con sentimiento este humilde corazón Pero es que te quiero tanto que hasta he perdido la razón Tú sabes que te quiero y tu amor me hace enloquecer Que nunca he sufrido tanto por el cariño de una mujer Verde que sí Te entrego con sentimiento este humilde corazón Te entrego con sentimiento este humilde corazón Pero es que te quiero tanto que hasta he perdido la razón El día que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Patina más ¡Salud!